Hola, espero que me regalo mi vecino, miren, díganme, en hace dos secos, ya hola, como les va, que bien, pues bueno, les comento que el día de hoy estoy poniéndome un tratamiento en el cabello, y miren, que divino conjunto que me regalo el vecino, o sea, yo estoy fascinada con el conjunto que me regalo mi vecino, estoy ahorita poniéndome un tratamiento en el cabello para ya irme a duchar, si este short del vecino no es tan lindo, me encanta cuando el vecino me regala cositas que me gustan, al menos estos shorts, él sabe que a mí me fascinan, gracias. 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 Tengo el pelo grasoso, más el shampoo. Bueno, ahora sí, tengo que irme, saltarme el tratamiento, a ver, ya limpia, y dejo las cosas aquí, y se me vuela, va el otro lado, y yo creo que no vive nadie, porque no puedo, se me cayó las midas de mi hijo, y no las puedo todavía recoger, esposo. Y así, mi cabello es bien graso, miren, súper graso, eso no me gusta, es graso, 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 no me gusta, no me gusta el cabello graso, no me gusta porque, porque se ve, o sea, no dicen, ay, qué lindo, se te ve brilloso el cabello, pero literal, miren en sí cómo me ha quedado, miren, en sí me queda los, los manos brillositas, parece que cargara como un aceite, así, pero no, solo cargó el shampoo, pese a que me, hay efecto bastante el shampoo, entonces por eso. Ya me voy a, ya me voy a ver, que el niño tengo que salir, tengo que hacer bastantes cosas, millón cosas. Siento que la vida se mueva, si tu vivida ya no está.